¡Aquí el corazón, de acá afuera es el mundo, no me da! Llevo por ti, el fiel del fuego solo consumirá Llega mis labios y se quiere quedar Y vuelve intensa la pasión Dile la vida a los sueños que no están Llega mis labios y se quiere quedar ¡Aquí el corazón, de acá afuera es el mundo, no me da! ¡Aquí el corazón, de acá afuera es el mundo, no me da! ¡Aquí el corazón, de acá afuera es el mundo, no me da!